Quizás no estés como hace un año a la espera de todas mis palabras Como hace un año te encuentras lejos perdida en el azul de otras montañas Quizás no estés como hace un año sonriendo al recordar las emociones Como hace un año valideciendo si el viento te robaba mis canciones Quizás no estés como hace un año dispuesta a todo y a entregarme tu cariño Como hace un año o más crecido sigo buscando un buen lugar para mi nido Ça va a ser el fervor delor de las emociones Gracias.